Yo que viví con la mujer a la que le escribí la siguiente canción Este aparato sin lugar a dudas me transporta justo a esa tarde fantástica que pasaba conmigo Entonces por puro capricho me dejan acompañarme por lo menos un poquito la canción con esto, ¿sí? Ella es mi novia desde que me acuerdó Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la metal Llegué penúltimo en la maratón Me quedé de insensible o de poeta De genio o de mi mistro o de Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir ya en bandera